Los comentarios de boca de las mujeres Ya se marcha Rosalía, la novia de todo el barrio Dicen que una vez alborotó la comarca Robando el amor ajeno de vidas organizadas Los hombres guardan silencio Porque se marcha un encanto que pudiera ser el viento Para seguir a su lado Oye Moisés Rosalía, Rosalía ¿Por qué te vas mi Rosalía? Rosalía, Rosalía ¿Por qué te vas mi Rosalía? ¿Por qué te fuiste Rosalía? Si todo el barrio te quería Hoy nos dejaste con tristeza Regresa ya mi Rosalía Rosalía, Rosalía ¿Por qué te vas mi Rosalía? Rosalía, Rosalía ¿Por qué te vas mi Rosalía? ¡Vuelve Rosalía! ¡Vuelve Rosalía! ¡Vuelve Rosalía! ¡Vuelve Rosalía! A la la le 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 la ¿Dónde está mi Rosalía? Te buscamos noche y día ¿Dónde está mi Rosalía? Ya no, 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 sacas sufrir más ¿Dónde está mi Rosalía? Para que traigas toda tu alegría ¿Dónde está mi Rosalía? ¿Dónde está mi Rosalía? ¿Dónde está mi Rosalía? ¿Dónde está mi Rosalía? ¿�ion clarify? ¿Dónde está mi Rosalía?